No pudo negar que la aceptan los comentarios negativos en redes sociales. Adamari López, de 44 años, recibe diariamente el cariño del público a través de su sintonía en el programa Un Nuevo Día y en las redes sociales, por lo que no se engancha con los comentarios negativos que en ocasiones lee en Instagram y Twitter. Así lo dejó claro en entrevista para Suelta la Sopa, donde compartió cómo le hace para sobrevivir a las burlas por su sobrepeso Cuando uno trata de pasar por alto los comentarios, no digo que no afectan. La manera de verlos, siempre trato de buscar el lado positivo, en general en la vida. Muchas veces pienso que la gente habla pensando en lo que les pasa a ellos mismos, y es lo que transmiten. Si les están pasando cosas buenas, hacen comentarios lindos, y si les están pasando cosas malas es un reflejo de lo que son ellos, sostuvo para Suelta la Sopa. Me pasó que todo mundo me decía que estaba embarazada. No. La ropa me hace ver embarazada, o estoy gordita, concluyó. Por otra parte, la actriz ganó un premio Tecla por ser la celebridad más querida de las redes sociales, con casi dos millones de seguidores en Instagram y uno en Twitter. Agradezco mucho el cariño de la gente, trato de poner cosas que a la gente quizá le pueda interesar. Contenta del cariño del público que es lo que uno busca y una cercanía, comentó.